Por la mañana solo bailo yo-yo Este canto es por mi tierra y te doy la gracia a Dios La música es por mi tierra y te doy la gracia a Dios La música es por mi tierra y te doy la gracia a Dios La música es por mi tierra y te doy la gracia a Dios La música es por mi tierra y te doy la gracia a Dios La música es por mi tierra y te doy la gracia a Dios La música es por mi tierra y te doy la gracia a Dios La música es por mi tierra y te doy la gracia a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!